Hola. ¿Qué ha hecho bien el Granada los últimos partidos para cambiar la dinámica de resultados que no había hecho en un juego anterior? Bueno, yo creo que coger un poco de confianza. Al principio, pues, es verdad que somos jugadores muchos nuevos, ¿no?, que cuesta un poco, pues, que todos nos juntemos y demás, pero bueno, también nos faltaba esa confianza, ¿no?, porque obviamente teniendo un objetivo tan claro y único como debe ser el ascenso, pues, al principio siempre pueden aparecer esas dudas, ¿no?, y creo que el equipo, pues, necesitaba esa confianza que poquito a poco en los últimos partidos hemos tenido y gracias a Dios, pues, han salido los resultados favorables. Estoy buscando una racha, pero también es verdad que el fútbol llega casi con una mejor racha todavía, ¿no?, que ha dado un peligroso para los últimos años. Sí, además en el fútbol son dinámicas, ¿no? Nosotros, pues, ahora llevamos dos partidos consecutivos ganando, ellos llevan cuatro, pero bueno, nosotros sabemos que en casa tenemos que ser fuertes, ¿no?, que todos los equipos van a venir motivados por quienes somos nosotros, pero bueno, nosotros nos fijamos en nosotros mismos y sabemos que si estamos a nuestro nivel, pues, es difícil que nadie nos gane. Sí, bueno, también, bueno, yo he tenido la suerte de jugar allí, ¿no?, sé, la filosofía que ha habido durante los últimos años, o sea, lo estuve allí el año pasado, y ya el míster por encima, pues, también nos va comunicando un poco lo que nos espera, ¿no? Sabemos que es un equipo que le gusta tener el balón, ¿no?, que es difícil quitárselo, porque ellos, cuando han jugado contra el Barcelona, que es un equipo que normalmente tiene el peso del partido, les ha conseguido quitar el balón, pero bueno, ya te digo, hemos jugado este año contra equipos también de ese estilo, creo que hemos hecho las cosas bien y ahora, pues, tenemos una buena piedra de toque para saber nuestro nivel con un equipo que tiene una dinámica positiva. Bueno, al final sabíamos lo que nos esperaba, ¿no?, sabemos que es una liga muy competitiva, ¿no?, que cualquier equipo te puede sorprender y ahí está, ¿no?, está claro que tú vienes con una idea, ¿no?, que en teoría tienes que estar arriba desde el principio, pero aquí ya sabes que en esta categoría, como no estés bien, pues, te pegan un bonitazo en el pecho y te ponen rápidamente en tu sitio, ¿no?, así que, bueno, nosotros hemos empezado un poco dubitativo, ya sabemos la línea que tenemos que seguir y que no nos coja de sorpresa lo que nos ha pasado al principio. ¿Cómo te estás viendo, Víctor, a nivel individual? ¿En el momento indiscutible en la banda? ¿Qué notas te pones si no te pones de conversación? Bueno, no soy de ponerme notas, ¿no? Es verdad que, bueno, al principio, como a todo el equipo, pues, también me ha costado un poco, ¿no?, poquito a poco, pues, voy teniendo más confianza en sí mismo, ya que gracias, tengo que darle gracias al míster, ¿no?, porque siempre ha confiado en mí, pero, bueno, creo que personalmente puedo mejorar mucho más, ¿no?, que puedo aportar mucho al equipo y espero que de aquí a las próximas jornadas, pues, me vaya entornando todavía un poquito más. ¿Tiene que la sensación, Víctor, que si el equipo funciona definitivamente a nivel o a nivel cercano y a nivel cercano, el potencial que tiene que entrar a dedicar el campo a arriba, hace que lo importante realmente sea defender bien, como ha pasado, ¿no?, en el último encuentro. Sí, pero, bueno, al final, para defender bien tienes que empezar defendiendo desde arriba, ¿no? Nosotros no podemos poner una pega a los delanteros, tanto a José Lu como Rey, como a Adrián, ¿no?, porque son los primeros que se rompen el alma corriendo, ¿no?, pero es verdad que tenemos claro que si nosotros dejamos la portería a cero, pues, tenemos muchas opciones de ganar el partido, y más con los jugadores que tenemos arriba. Gracias. Gracias.